¡Suscríbete! Ya casi llegamos a 900 mil Estamos sanaditos, o sea, tenemos que terminar por lo menos la semana Yo creo que esta semana cumplimos el millón Obviamente etiqueta de amigos Para que esto siga sumando y sumando y sumando Pero cuéntame más, oye Ya voy a empezar a seguir yo la cuenta ¿Quién no lo había seguido? Lo tengo bloqueado, pero ya voy a empezar a seguirlo Quiero ver cómo te la pasaste Después volvieron en el circo, chequen esto Llevé mis pelucas y todo ¿Ah, conté peluca? Bienvenidos a Noches de Circo Con ustedes El Capi Pérez ¡Qué feliz en el circo! Por primera vez, ¿verdad? Por primera vez en mi vida, ¿quieres conocerlo? Una, dos ¿Qué vas a hacer específicamente? Lo único que sé hacer, vestirme de mujer Obviamente a caracterizarme No es que esté nervioso Me estoy haciendo popó de los medios Para los que se dedican al circo Es una profesión sagrada Yo llego con todo el respeto Y con toda la apertura para aprender Nos gustaría que nos dieras un recorrido Por las entrañas del circo Y con suerte vemos Cómo se cambian las malabaristas Te acompaño Yo te acompaño ¿Tenemos acceso VIP contigo, mi Capi? Sí, lo que necesites, compa, de verdad Yo no sabía que estabas tan pesado y tan pudiente aquí Palomitas delimitadas para ti Cuidado, eh, si cortas eso se va a caer toda la lona Entonces Ah, no se nos cae el tatrito encima El cirquito Ahí está la mujer barbuda, mira No, este es un caballero Ah, sí, cierto Hubo una pequeña, digamos, problema con el vestuario Se estaba deshilachando, ¿no? Ella quedó en calzón En calzón Sí, en calzón ¿Qué opinas de que el Capi venga y ya sea parte del equipo aquí del circo? Pues, qué cool, la verdad Y espérate a ver el acto de contorsionismo que trae Es espectacular Se ponen las nalgas en la cabeza Vamos a seguir nuestro recorrido con el Capi Ya se acabó Este es en el que vas a entrar tú, ¿no? Este es un carrito con el que voy a entrar Agarro a tres doñas y las aviento Se está probando, se está probando ese acto todavía Este sí está mamey ¿Dónde va? Yo hago un número de equilibrio de perchas Un tubo de... Bueno, lo nuestro es tan bonito El tubo, el tubo ¿Qué tal somos para el tubo nosotros? No, me encanta Acuerdas cuando fuimos a las perchas el otro día Tú eres su pareja Ay, ni están tan parejos O sea, le llevas como medio metro de... Pareja, dispareja Yo hago contorsiones y pulsadas Tengo entendido que el Capi va a ser un acto muy parecido a este Pero me gustaría ver la comparación entre lo que haces tú y lo que haces ¿Cómo se llama este acto, Capi? Este se llama la antena para rayos De repente cuando no agarra señal su televisión Ella se pone en la azotea Y con esto agarras como canales internacionales incluso Más o menos como que sería lo que vas a hacer ¿Ahorita o...? Pues de una vez, ¿no? Pues sí No, sí, está bien Pues que como no he calentado Ah Pero te va a salir bien de todos modos Está bien Me voy a dar un tirón y todo, no es la... Ah, pero yo creo que si llevas muchos años haciéndolo no tienes bronca, ¿sí? Sí Ahí está mi Capi Ahí está mi Capi Ahí está Ahí está, listo Se me salió tantita pipí, voy a... Voy a pasar al sanitario Este es uno de los actos que yo tengo preparado Es muy simple, aquí les puedo mostrar muy rápido cómo es la cosa Ok, ah, mira Bueno, te juro que sí me sale bien Ya tienes que entrar a escena, ya estamos en la segunda llamada, disculpen Tú tienes que salir y pagar tu boleto Ah, no, 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 que venía contigo No, te tienes que pagar un boleto, una disculpa, es un negocio Ah, híjole Sí, perdón ¿Me traes que me prestes? Es que ahí va a ser gratis Yo espero que sea el domador de leones ¿Va a ser en la cuerda floja o algo así? Y va a ser el contorsionista Ah, ¿y tanto así? Sí Regresamos con ustedes Esto es Venga la Alegría Y yo me quedo a la segunda función Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón Así nos separan los programas, los juegos, los debates Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!